Buenas tardes gente, bienvenidos a su canal de video reacciones Aaaaaah Aita, perdón, tenía que tronarme la espalda Ahora con el capítulo número 10 de Usaki Tal como lo prometí, le estoy dando a Usaki a no más poder el día de hoy Yo creo ya no alcanza a sacar el capítulo final O tampoco alcanza a sacar Danmachi Pero bueno, vamos a ver como nos trata Usaki La verdad me está gustando demasiado Ojalá queden estos dos juntos, a ver qué pasa Y pues bueno, sin nada más que decir Vamos allá Ah no, antes, 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 antes Se me estaba olvidando Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo Se me estaba yendo Se me estaba yendo casi, casi Un saludo a James AMB Que me pidió saludo en la video reacción de Kanosho En el capítulo final de Kanosho Este, en mi canal pues encontrarán varias reacciones Ya que no, no más reacciones de Usaki-chan También tengo las reacciones a Sword Art Online El Alicization que ya se nos terminó también ese excelente anime Tengo las reacciones a Kanosho Que también tristemente ya se nos terminó Tengo gameplays de Among Us Tengo reacciones, las primeras reacciones a ReZero y a Grisaya Entonces, de ReZero no lo continué Pues por copyright, por cuestiones de copyright Y Grisaya también es un anime que pienso continuar Ya que Grisaya lo pausé porque tenía demasiado trabajo Con lo de Usaki, lo de Kanosho, lo de Sao Mis dos trabajos y lo aporte cuando me robaron la cámara Duré dos semanas sin poder grabar Entonces, ahora sí Vamos, sin más preámbulo Vamos allá Veamos El Totori Es alguien importante ¿Qué? ¿Neta? También están completamente solitarios aquí en Totori Ok, son los que llevan de negro Ok ¿Eh? A ver, 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 a ver A ver ¿Si son ellos o son clones? Bueno, no creo que sea ese tipo de anime Donde haya clones y traidores Y la fregada Entonces Pensaré que si son sus amigos De lo que imagino Sí que es libertad real De un viajero experimentado Nos hemos estado vigilando hasta ahora Malditos Ok Parque Nacional Dunas Arena Bueno, yo también tengo dunas aquí donde vivo Las dunas de Samalayuka Y están bien chidas, la verdad Uh, órale Oh, 50 metros de altura Una carrera hasta el mar ¿Qué? Nah Lo trolleó Lo trolleó Usaki Lo trolleó Usaki Lo sabía Sí Sí, eso es trampa Ay, no Ándele Estoy bien enojado No tienes alma Por perder Nada de las circunstancias Me debes a un helenado Una foto Una foto Eh El gato Te ves tan genial en la foto Ok Me queda fuerza Esos vatos Una escuela primaria Como un museo Órale Como las peras Nashi De nieve Ok Ok Está chido Figuras Manga El manga El manga y las figuras Son especialidades locales Del Totori Sí Cómprame estas Como recuerdo Y quiero el set Completo No veo nada Ok La libra blanca Ni lesiones en la piel Ni lesiones en la piel El vender De la tienda Bien por ti Estás me siento Para ti Ay Me encanta Maldito Usaki Oh oh Beso indirecto Tienes que notar Estas cosas Antes de actuar Sí El gato Ay Usaki Ya van dos Es que se da un beso indirecto La verdad Sobre Totori Pero cuál es verdad Tienes que problemas Andas ahí en solitario La gran suerte No tengo palabras No tengo palabras Ni Acaso este templo es Te diste cuenta Sobre el santuario El tatuario No tengo palabras 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 O no tengo palabras Pero cuál es el Krax Es que sí ¿Parejas enamoradas? Los ven Recuerdos Ok Pensó que eran pareja Imposible ¿Eres un idiota por el amor? Es la montaña más alta Ok, cada vez me están dando Más ganas de ir a Japón Acaramelados Yo pensé que se iba a salvar A Totori No es lo que esperaba Bueno, aunque sí Ahí está, ahí está Ya estás recordando Ya estás recordando Olvidemos de lo demás y disfrutemos Lea la atmósfera Hahahaha 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 I know Tr blast Ho... Tras imágenes ¿Esta era tu oportunidad? Ok La vista de eso aquí ¿What? Ya entra hacia afuera ¡Tu cara malvada! ¡Tu toalla! ¡Qué demonios! ¡La recepcionista! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pervertido! ¡No maldad! ¡Con maldad! ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasa? Ok, se están saboteando entre ellos, tiranía, nada cambió, tal, sabrosos. Ok, se están saboteando entre ellos, tiranía, nada cambió. Ok, se están saboteando entre ellos, tiranía, nada cambió. Ok, se están saboteando entre ellos, tiranía, nada cambió. Ok, se están saboteando entre ellos, tiranía, nada cambió. Ok, se están saboteando entre ellos, tiranía, nada cambió. Ok, se están saboteando entre ellos, tiranía, nada cambió. Ok, se están saboteando entre ellos, tiranía, nada cambió. Ok, pero es Tuzaki y es este men, no será. Los dos, no. Como que... Es que está difícil de analizar este pedo. porque como que si quieren pero al mismo tiempo prefieren el ambiente de amigos como no sé como que si fueran a hacer algo más este y no y no funciona este se va a arruinar por así decirlo la amistad que llevan estos dos no se siento que por ahí va la historia de qué u la la no me quejo no me quejo pero a lo mejor por ahí va el rollo este no de que como que si quieren ser algo pero al mismo tiempo está el de que hay y si no funciona y pues a dios la amistad que tenemos y la relación que tenemos también sakurai quiere pasar el rato esto les haya gustado déjalo en su cajita de abajo de comentarios que te les pareció el vídeo denle like suscríbase al canal ayúdenme a llegar a los 100 por fin por fin por fin por fin con llegar a los 100 conforme no pido más sólo pido 100 y ahora sí espero les haya gustado el vídeo y nos estamos viendo dentro de una hora para el siguiente capítulo de usaki chan hasta luego